¡Ahora no, Jean-Claude! ¡Estoy ocupadísima! ¿Dije qué? ¿Quién te dejó entrar? Estaba esperando que tú... Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Poco más rápido. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. ¡Vamos, vamos! ¿Por qué quieres el este que le cueste? Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y dos, y tres, y tres, y cuatro. Falta energía. Necesito chocolate. ¡A las pesas! Mire, estoy muy ocupada ahora. Tengo mil cosas que organizar para la celebración. Vaya, precisamente para eso estoy aquí. Con tanta preocupación que tiene, pensé darle una ayudita con su vestido para la ocasión. Soy costurera, por así decirlo. ¡Qué capa tan fabulosa! Mire sus ojos, y esa encantadora complexión azulada. Con un poquito de trabajo, podría quedar matadora. Oh, por favor, no soy una de esas arándanos vanidosas que solo piensan en su apariencia. ¿Matadora? ¿Realmente lo cree? Totalmente. Por favor, entre. ¿Sabe? No hace daño querer verse lo mejor posible. Después de todo, usted representa a Bobbleberg. Le debe a sus conciudadanos el verse fabulosa en todo momento. Bueno, supongo. Dicho de esa manera... ¡Ay, qué adorable! ¡Esto es increíble! Casi parecería que uno puede entrar ahí. ¡Oh, claro que puede! ¡Adelante! Pase usted. ¡Qué hermoso vestido! ¡Me encanta el color! ¡Es quizás un carmesino! ¡Es más bien un color creana! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Cuatro más! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo! ¡No puedo! ¡Hacer esto! ¡Para eso estoy aquí! ¡Dos más! ¡Necesita más oomf, Amolary! ¡Eso! ¡Quiero tomarme un oomf! ¡No! ¡Más oomf! ¡Más ganas! ¡Necesita dar todo lo que tiene! ¡Una! ¡Manito! ¡Vamos, Amolary! ¡Dele! ¡Guau, Alfred! ¡Tienes razón! ¡Me empiezo a sentir mejor! ¡Ay, Alfred!